Buenas tardes, soy Verus, un gusto estar aquí con ustedes en un nuevo video de origen Pokémon El día de hoy estaría en la segunda parte del especial de Halloween, aunque Halloween ya pasó Pero quiero completar el análisis que hice con el origen de Shedinja Pues bien, Shedinja el origen es lo que hace que a mi sea un Pokémon que me gusta mucho Pues bien, primero que todo veamos la etimología La etimología de Shedinja previene de Shed, que significa muda Y el sufijo Inja, de ninja Al igual que Ninka tiene Nin y en ninjas casi que, bueno, tiene la palabra ninja En japonés el nombre de Shedinja es Nukenin ¿Por qué? Porque Nuke significa perder o escapar Pero más que todo nos importa el término perder Porque en teoría, bueno, en teoría no, es Shedinja es la piel que perdió Ninkana al evolucionar Y de ninja, de igual forma Aquí está, Shedinja es de una especie de Shedinja es muda Es decir, que se confirma lo que se acaba de decir Que es básicamente la muda que dejó Ninkana al hacer la transición de Ninkana a ninjas Es decir, básicamente sería lo que debería de pasar con Metapod, Silk, Kaz, con todos ellos Pero con ellos no pasa, solo con Shedinja pasa Pues bien, Shedinja es curioso porque Shedinja permanece inmóvil Flotando simplemente No tiene, básicamente si está nervioso no siente nada cuando es tocado Por eso es que la habilidad le impide recibir daño Pero en el momento en que es derrotado, Shedinja ni siquiera se da cuenta Simplemente cae al recibir el golpe porque no siente el dolor Shedinja, la parte de atrás, al ser un cascarón vacío, tiene un hueco Se cree que quien vea en ese hueco, perderá el alma Y lo curioso es que siempre que lo sacamos en combate, estamos viéndole la espalda Pues bien, Shedinja, eso es lo que a mí me llama mucha atención por algo Si Shedinja es como lo que quedó de Ninkada Puede que sea un ser más bien sin alma, simplemente con conciencia Entonces eso quiere decir que tal vez roba las almas por la parte de atrás del cuerpo Para tratar de detener él Esto es algo que yo estaba pensando y que me gusta la idea Es bastante curioso porque al ser lo que quedó de Ninkada Y la forma de Shedinja no es tan regular Por ejemplo, las alas se supone que varían Están deterioradas y todo Entonces hay veces que tienen una forma y otras veces que otra Pero obviamente en el videojuego no se ve Algo curioso también es el algo que tiene Shedinja Que es una auriora Básicamente, entonces Es como da más la impresión de que está muerto Shedinja no está como entre la vida y la muerte Por lo que me parece bastante curioso Además que ese algo parece como algo externo a él Parece que no es del cuerpo de Shedinja Pues bien, gente, este es el origen Pokémon de esta semana Shedinja es como que a mí me gusta mucho por eso Por el origen que tiene El hecho de que sea lo que quedó de Ninkada al evolucionar Me parece bastante, bastante curioso Y el hecho de que para tenerlo hay Tiene que tener un espacio vacío Es decir, en Ninkada de evolución Supongo que aparece Si en la vida real fuera así En la evolución de Ninkada Aparece Shedinja ahí Se queda al frente nada más Esperando a ser capturado No lo sé Debe ser muy, muy interesante Si en verdad existiera en la vida real Pues bueno, muchas gracias Si les gustó el video Pueden dejar un like, un comentario Suscribirse para estar atentos a más videos del canal Muchas gracias y hasta la próxima